Nos sacudió duro. Esta fue la reacción de una habitante del corregimiento Mesita de Acarí al ser consultada por la detonación que estremeció hacia las 7.30 de la noche del jueves ese pequeño centro poblado en pleno Catatumbo. La acción dinamitera afectó una torre de empresa de telefonía celular que se levanta con el fin de mejorar la conectividad de la gente de esa parte del departamento. La infraestructura se fue a tierra, quedando en fierros retorcidos. El atentado previo al inicio del paro armado acrecentó el temor que desde hace meses es constante en la región.